La bancada parlamentaria de Gana Perú presentó un proyecto de ley que busca que aquellos afiliados al Sistema Nacional de Pensiones que al cumplir los 65 años de edad no pueden acreditar los 20 años de aportaciones puedan acceder a una pensión proporcional a sus aportes y si esto no fuera posible a la devolución de los mismos. El planteamiento se basa en que la cantidad de solicitudes sobre jubilación se ha recibido a la oficina de normalización previsional desde el año 2010 al 2013 ha ascendido a 66.171 de las cuales solo se han otorgado 40.101 habiéndose denegado 26.070 por no cumplir con los requisitos. El jefe de la superintendencia de bancas seguros de AFP, Daniel Shizilovsky señaló que se mantienen a la expectativa del proyecto de ley que plantea la devolución del 80% de los aportes a los afiliados a la edad de 65 años. Indicó que existe una gama amplia de cosas posibles en la jubilación por lo que hay que mirar con cuidado esta propuesta. Sostuvo que luego de la jubilación a los 65 años se vivirá 20 años o más en promedio hasta los 84, 85 y a esa edad se tiene que minimizar los riesgos. El Perú es un país confiable en términos financieros y está preparado para enfrentar los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, señaló la superintendencia de bancas seguros de AFP. El jefe de la superintendencia, Daniel Shizilovsky, indicó que América Latina en general y el Perú en particular han ganado mucho terreno en confiabilidad en los últimos años. La modernización de la refinería Talara generará 4.000 empleos directos y 10.500 indirectos, lo que hace un total de 14.500 empleos solo en la etapa de construcción hasta el 2018, informó el viceministro de Energía, Edwin Quintanilla. Además de los beneficios a nivel de empleo, se registrará un impacto positivo en términos medioambientales, ya que las mejoras tecnológicas ayudarán a contar con procesos más eficientes en el procesamiento de petróleo y de crudos pesados. Unas 15.000 hectáreas de café fueron renovadas en los últimos 12 meses, informó la Junta Nacional del Café. La mayoría habían sido afectadas por la roya amarilla y eran improductivas debido a su antigüedad mayor a los 15 años. Las renovaciones se realizaron tanto en Selva Central como en el norte y oriente del país. Atención a Bolsa de Valores de Lima, se mostró negativa al cierre de la jornada de hoy, ante el debilitamiento del precio del oro en el mercado internacional y pese al avance del The Wall Street. El índice general bajó 0,09% y el índice selectivo retrocedió 0,70%. La hora en el Perú, 6 y 43. RPP presentó El informativo económico financiero de la rotativa del aire.